Es que pesa tanto, solo sé que pesa tanto Quiero iluminarlo para innovar A oscura de la verdad se esconde bajo mi río Armado con su voz, equipado con mi interior de antaño Primitivo, insútil, infame, pero activo Si está la noble milagrimas muda del sonido Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh Duerme, duerme, duerme y descansa Aletea, confunde y no espera Yace dentro mío Se acomoda en mi hueso Convencido de verme ganado Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Discutí con mi cabeza y limpia mis errores Añoraba destruir mis pocos sueños Imposible Te hace forma en mí como un monstruo Que no descansa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh